En cuanto a lo cotidiano, ¿qué otras necesidades por ahí tiene el hogar para cubrir, bueno, en un futuro inmediato? En el futuro inmediato. Tenemos una heladera un poco fuera de foco, que está, según todos los que la han revisado, la han visto y la han tratado de reparar, no tiene ya casi más remedio, o sea, le funciona bien el freezer, pero no la parte de abajo. Así que esa es una inversión que tenemos que pensar sí o sí rápidamente. Y la otra cosa que queremos hacer también es hacer una perforación y poner un tanque de agua para no usar tanto agua potable, incluso por razones de respeto al medio ambiente, ¿no es cierto? Pero nosotros también somos grandes consumidores de agua. Acá se lava ropa en cantidades enormes, se baña a mucha gente por día, se cambian ropas, se cambian las camas, por consiguiente se lava ropa, se lavan, ¿te imaginas platos? 50 platos al mediodía, 50 platos a la noche, cubiertos, tazas, o sea, hay un gran consumo de agua. Entonces queríamos hacer, tener una perforación propia para el lavado de ropa y los pisos, no, para los otros usaremos el agua potable, ¿no? Exactamente. Para la alimentación y demás. Bueno, y después de lo demás, la calefacción con nuestro sistema que ya habíamos comprado el año pasado, anduvo muy bien este invierno, así que tal vez tengamos que llamar al service para que lo revise y ya lo guardamos para el año que viene. Y bueno, de hecho, siempre, suponte, se gastan las almohadas, porque las almohadas son lavables, hay que lavarlas, no son de goma espuma, son de fibra que se meten en el lavarropa, se lava, se desinfecta. Se gastan las almohadas, se gastan las acolchadas de las camas. Claro, elementos indispensables que hay que sustituir. Sí, escobas, trapos de piso, escurridores, ahora hay un miembro de la comisión que está haciendo reparaciones con la iluminación, los focos que miran hacia afuera están llenos de bichitos, hay que limpiarlos, o sea, es una casa de familia grande. Entonces, acá, nuestra ambición sí es progresar, es tener, bueno, seguir en obras, pero acá hay toda una obra, digamos, que no se ve que es la obra humana, ¿no es cierto?, la atención, el cuidado, la delicadeza, por consiguiente, nosotros tenemos que acompañar mucho a nuestro personal. Porque tratamos con personas mayores, que cada una tiene su personalidad, la ha llevado toda una vida, ha tenido pérdidas, ha tenido alguna enfermedad o no, pero bueno, hay que complacerlos, hay que, si les gusta alguna comida o algún postre, sí. Bueno, todas esas cosas, viste, de la paciencia, del amor y del cuidado, es una tarea espiritual que hay que estar, como te diré, todos los días inculcando. Exacto. Bueno, esta es buena contribución que ustedes han lanzado nuevamente este año, seguramente mucha gente de San Carlos quiere colaborar. Los premios son como el año pasado, órdenes de compra. Ah, sí, los premios son más lindos, más lindos. Mirá, ahora en diciembre es el primer sorteo. Hay un primer premio de 2.500 pesos, una orden de 2.500, un segundo premio de 1.500, un tercero de 600 pesos y un cuarto premio de 400. Bueno, igual, en el mismo sentido, va a haber un sorteo en el héroe y un sorteo en febrero, en marzo, en abril y en mayo. Bien. Con las mismas cantidades. Y en febrero hay un extra contado de 5.000 pesos, que se sortea este ante esquema no público. Bien. Reiteramos el valor y la forma en que se puede pagar. Cuesta 210 pesos y se puede pagar en seis cuotas de 35 pesos. Es decir, que los premios son generosos, son muy interesantes y también se pueden pagar en las mutuales, tanto de argentino como de central. Acá están, cuando el vendedor va, se le puede dar la tarjeta, se toma nota y ya está. Cobran las mutuales. Así que, bueno, esperemos la contribución. En realidad nos está yendo bastante bien, bastante bien. La gente responde mucho y les agradecemos porque, mirá, ya hemos hablado muchas veces, Rábala, del tema este de la vejez, del tema de las tías que están solas y no tienen más familiares directos, de los hijos que tienen hijos jóvenes que trabajan y que no los pueden cuidar, o de los nonos de noventa que tienen los hijos de setenta, que también ya son grandes. Es toda esta prolongación de la vida humana que, bueno, nos lleva a esto. Bueno, pero además estamos trabajando también en colaboración con el CED. El CED, ahora el nuevo, en su nueva sección de rehabilitación que está por habilitarse, ya ha empezado, digamos, a tomar personas nuestras, las que han sufrido ACV. Eso ha dado un resultado extraordinario y hay que resaltarlo también.